Música Música Mami, imi kongolo mungyoko, eh, eh Puni balanga apu, yo imo nanda konti mami Imi kongolo mungyoko, eh, eh Na lingiyo, ni muso yolo Na lingiyo, muso yangé Na lingiyo, ni muso yamas Puni balanga apu, yo imo nanda konti mami Girl hundreds guayramo, kongolo Yeah, youth�aki for example ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!